Capítulo 6. El libro de las oraciones. Este capítulo comienza con una cita que es la siguiente. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos acerca de esas cosas. A esto lo dijo Epicteto y figura en un libro que lleva por título Selección de discursos y escritos, publicado por la editorial Penguin en Londres, Reino Unido, en el año 2008. Hasta aquí entonces la cita con la que comienza este capítulo. El mayor riesgo que Carlota Reina y Candelaria Aguado corrieron respecto a domésticos queda expuesto en el libro de las oraciones. Este es un libro que permite erigir domésticos como un proyecto extremadamente exacto, que en una muestra absolutamente reservada, como fue la medida de lo posible, necesita rebosarse sustancialmente de nuevas críticas para autopercibirse después de todo. ¿Qué buscaron Candelaria Aguado y Carlota Reina con el libro de las oraciones? Buscaron libertad creativa en posición autocrítica que les permitiera destronarse mismamente después de haber quebrado la rutina de sus vidas y haberla transformado en arte para repararse, curarse e incluso sanarse, exponiendo todo esto, posteriormente, como obra y entono de obrar de artista. El libro de las oraciones les permitió expiar culpas de un proceso que comienza para salvarse y que se termina transformando en una estrategia de mercado dentro del arte de sistemas, que sabemos bien suma la autodestrucción humana considerablemente con este tipo de producciones, como producto de un marketing de posverdad que no logra por lo general ser trasvasado por ninguna intención, por más buena que sea, de artista alguno, aún que con el arte busque más que un negocio especular de cartel corporativo. Y no exagero, porque el arte es eso, y Carlota Reina y Candelaria Aguado lo saben. Su proyecto Domésticos, que es de una nobleza increíble, con tan buenas intenciones y tanta buena predisposición para el bien propio como para el de la humanidad toda, recayó finalmente en la trampa de negociación del sentido disciplinal postcontemporáneo, donde todo aquello originalmente planteado, dispuesto, objetivado, se transformó en una mínima parte de lo posible, porque el sistema arte de inmediato, dispuesto domésticos al público como obra, hizo de ello más de lo que a sus autoras les interesa. El libro de las oraciones es una especie de antídoto, si se quiere. Sobre una mínima parte de este uso mercado técnico del proyecto Domésticos que, como muestra, en la medida de lo posible, se somete al juego funcional profesional del arte de carrera actual. Es una obra remedo, si se quiere, de todo lo existido en una búsqueda de logros y miserias, autocríticamente revisado y posibilitado como vía de escape que no niegan y afirma realmente nada. El libro de las oraciones es una pregunta inmensamente compuesta, echada a la suerte de quien pueda sacarle algún gajo y vivir a la sombra de un árbol nuevo. Dos artistas emergentes que así empiezan a hacer carrera. Una carrera en artes más que prometedora que se difiere en posiciones encontradas, en contradicciones productivas, en distanciamientos críticos súper formidables. ¡Gracias!